Banda de día de partido por fin, hemos regresado, vamos a ver qué tal, toque contra los cruceazulinos, vienen un montón, yo nada más les advierto que a mí se me hace que va a haber la invasión, ya tenemos un reto que andamos por aquí, nos echamos unos taquetes y toda la cosa, pero es un resto de banda del cruceazul, pero hay nuevo técnico, vamos a ver qué tal le va, y vámonos, de una vez. ¿Dónde vienes, Manu? No, soy de León. Traidor, para empezar, traidor. Está bien, ni modo, o sea, te tocó de morrito ver el campeonato de estos güeyes. Sí, del 96, tenía un año. No, estabas bien, estabas sancina. Oye, con todo y la pata, te jalaste. Ah, mi pata. ¿De dónde te va a tocar verlo? De aquí a preferente. Oye, no te da así como la cosquillita de que venimos estrenando técnico padrino, cuando estrena técnico, gana. Sí, gana. ¿Cuánto queda? Yo creo que unos 2-1. ¡Vienen del futuro, eh! ¡Vamos a ganar! ¿A quién? ¡A León! ¿A poco sí, Tilly? Padre, hijo, ¿y usted de quién va? Yo le voy al cruceazul. ¿Y tú? Al cruceazul. ¿Y por qué le va al cruceazul, tía? Ay, ¿por qué? Porque mi hijo lo ama. ¡El poder del amor! De hecho, ha habido veces, cuando estaban más chiquillos, se lo traía, me quedaba sin el chivo. Para traerlos a que vengan a jugar. Sí. Y se llama la cruceazul. Nos íbamos con la tristeza cuando perdían, pero ahorita están, pero que sí. O sea, se la pasaron tristes como 20 años. No digas eso, papu. ¿Tú por qué le pasas a ir a su padre? ¿Con qué te conquistaron? Con el conejo Pérez. ¿Acá? ¿Qué onda? ¿Cómo anda? Chido y tú. Bien. ¿Y acá? No se vayan, no le saquen. ¿Cómo se llama? Rubí. Es una descarada. ¿De dónde viene? ¿De qué es otra de la ciudad? De la Silama. ¿De la Silama loca? Sí. ¿Pero al estadio? Ya, seguro. Ya, tiento me dando mi mojado. A ver, a ver, vamos a toquetear este güey. Oh, sí, te diste una bañada, padre. Ah, para que vean. Sí, me lo vi. ¿Eh? ¿Por qué lo tocas? ¿No se los me hacen daño, me enloquece? ¿Es tuyo? Ah, sí. ¿Ah, sí? Sí. Pongale, ponle sello, ya hazle como Belinda, pon en la carátula. ¿Ya vieron que hay un resto de bandas llegando del Cruz Azul? Eh, ya, cosa de unos minutos, ahorita nos vamos a meter y vamos a ver el saldo final. Se me parece que sí ven un montón de razas de los Macuardo. Mira, lo bueno es que llovió y cuando aplauden, no va a salir tan tacal. ¿De dónde salen estos rufianes? Yo espero que nos alivientemos por ese lado. Pero no manches, son un montón, claro. Ahorita vamos a ir a caminar, vamos. Padre, no ponte a tiempo. Cécate la fila, güey. Sácate con la pilota que viene desde acá de la zona para entrar a la puerta a 10. Toda esta raza y si checas, es un montón de gente del Cruz Azul. Ni modo, pues. Tenemos ganas de ver partidos. Y todos tienen ganas de ver partidos hasta los de la zona. A ver cómo nos va. También entran por acá, pontele para allá. Ahí se entra a las 7 por aquella que ven. Y por acá, pero es toda la raza de la 10. Obviamente, pues, es un montón de raza de la Azul. Pero, pues, no está chido que prácticamente faltan 15 minutos para el partido. Y todavía los tienen aquí afuera. Algo la acabaron, ¿eh? ¿Cuánto llevan formado, güey? Como veis, 15 minutos. Ah, leve, 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 leve. Ya van a entrar. Fuerte, fuerte. A ver, vamos a ver quién más. ¿Cuánto te echaste de formado? ¿Cuánto te echaste de formado, güey? Media hora, media hora. Antes a la madre y media hora. Y si te fano, ¿eh, o qué? ¿Tres la fano, y digo, güey? Según yo, sí, pero... Como que según yo, güey. Pues, hace en febrero vine, pero no me acuerdo si... La contraseña y todo eso. A ver si no bailó las calmadas, mi padrino, güey. Se puso bien raro la noche mexicana. Pero si es noche mexicana. Claro. ¿Dónde van a bailar? Aquí. Aquí, aquí, aquí. Aquí en este momento. ¿Dónde vienen o qué? Somos de aquí de León. Pertenecemos al ballet folclórico Tracotral Istly. Somos un grupo independiente. Sí. Y, pues, aquí estamos contentos de poder participar esta noche. Pero, ¿y? Aquí les vamos a echar el ojo, ¿eh? Vamos a empezar a evaluar y vamos a sacar nuestros cartones con calificaciones. ¡Puros 10, eh! ¡Que comience el caos! ¡Que comience la destrucción! ¡Me lleva la pitufichín! ¡Que comience la destrucción! Se acabó. Todo. Lo único que nos queda es la esperanza de que algún día vamos a volver a ganar. Perdimos banda. Se perdió. Se perdió. Iniciaron bien. Que bueno, con la banda. se inició bien se cayó el asunto en el segundo tiempo apedrearon el rancho como pudieron ver ahorita vamos a ver quién se queda hablar porque se soltó la tormenta como pudieron checarle ya todo el mundo está corriendo a con él la ventaja de que está lloviendo cuando acabó es que no van a notar que estamos llegando el cargo verdad que la ventaja de que yo es que no ven que estamos chillando carnal sí porque luego se confunden de que votó el que votó que viniera el piojo ya que se retire guardado mejor para guardado ya que se retire eso viejo dijo eso a ver aguantar una corretada si le ganó a la es muy valiente está lleno de valientes que nos vemos aquí en 15 días no pero me caí un gordo lo chilandros yo no le tengo miedo a nada poquito me llaman loquitos padre santo que nos faltó que sobró que pasó y lo de siempre meter goles digo así pero porque también el equipo anda mal ahora poco nada son los jugadores no quieren no no sé no no hay conecte no sé qué pasa pero seguimos viniendo aquí nos vemos aquí ese día ya estamos aquí ya saben bien las gallinas tengo miedo cuando los dos goles de ustedes te gustó más cuál te prendió más el primero carnal y andaban sintiendo pelo de el primer tiempo si sintieron pero ese adiós pero pues es la máquina tú de dónde vienes de aquí en guanaguato de regreso está yo que simón contra lluvia para que donde máquina porque por favor ahora sí sí que agradable sujeto ni modo esperaba hacer así el la vuelta de malo ahorita no paga nada andamos de capa caída porque es que nos ve contra la américa padrino no también anda bien mal yo creo que un empate espérate está todavía ni llega la fecha que eso te tocó la lluvia para no de visita todavía pero no estabas en la 10 se dijeron ahí alguna fregadera creo que no bueno a ver si se escucha la señal pero espérate que viene el tema que se escapa el tema llegar al tema se perdió pero mojados derrotados pero las risas no faltar no nos queda de otra nos había gustado el primer tiempo el segundo no tanto vamos a ver qué pasa contra la médica y ojo con ese asunto de que no había tanta gente en la zona de la puerta 5 ya platicaremos de eso pero mientras ni modo vamos a secarnos las lágrimas digo perdón la lluvia la lluvia que nos cubrió hoy el cielo y ahora porque sigue perdiendo la fiera pero nosotros aquí nos vemos en 15 días soy toño castro y soy fiera adiós